Bueno, viste lo de Tommy, está rezado. Obvio, gente que le hablé a Tommy, hablé con él. Cosas de él. Pero... Apoyo, apoyo a Tommy, lo bancamos. No tiene, no, o sea... Me da un poco de cosas, amigo, por Tommy, porque amigo... O sea, más allá de sus problemas personales, que no voy a decir nada. Tipo, yo ya hablé con él. Pero, o sea, amigo, el intento es... Él a veces, para mí no cae que posta es motivación por una banda de gente, amigo. Tipo, hay una banda de gente que... O sea, Massa tiene un mensaje muy fuerte y muy positivo y muy bueno. Que lleva a muchísima gente. Y que motiva a mucha gente a hacer cosas. Inclusive a mí. Entonces, nada. Tiene que... Tiene que más enfocarse en eso que en las cosas que le pasen. Aunque es difícil. Gracias.